De algo que estoy segura es que a todos nos encanta saber qué le depara el futuro, pero no nada más a nosotros, sino también a nuestras estrellas favoritas. Y para eso, hoy hemos invitado al astrólogo y metafísico Mario Banucci, que está aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días, mi corazón. Feliz de estar aquí contigo. Vamos a ver qué le deparan las estrellas a los astros. A las estrellas. A las estrellas del momento, porque a mí me encanta saber y averiguar. Vamos a ver, ¿verdad? Exacto. Vamos a tener que empezar con alguien que está rompiéndola en este momento y me refiero a peso pluma. ¿Será que el éxito continúa para él o ahí se para? Mira, este hijo de Jalisco, en México, que nació un 15 de junio de 1999. Mira, la primera carta que sale es la carta del éxito. Y aparte sale una carta que me gusta mucho que se llama el mago, que significa tengo todo en la mano para triunfar. Creo que estas dos cartas conjuntas, más que él es Géminis, le va a traer una situación maravillosa, sobre todo para este próximo diciembre. Diciembre va a ser crucial para él. O viene un nuevo amor o viene una nueva situación con el trabajo. Pero para mí, algo con el amor o algún matrimonio podría decir también esta carta. Un anuncio de matrimonio. Está muy jovencito, yo creo que más como el amor, pero ¿sabes qué? Además tiene hasta como el peinado de peso pluma, ¿viste? Vamos a poner una más, sí. Estoy seguro de que algo con el amor viene y además viene una colaboración con un hombre muy rubio y con un hombre muy moreno.